Música 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 sellado, muro de papel, papel sellado, muro de papel, papel sellado. Buena señorita, ¿cómo está? Vengo por lo mismo de ayer. La firma del doctor ya conseguí, el sello del ministro tengo aquí. Hace un mes que usted me prometió, solo un par de días bastará. Dígame, ¿cómo es que puedo hacer? Porque yo ya voy a enloquecer. Muro de papel, papel sellado, muro de papel, papel sellado, muro de papel, papel sellado. Si, 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 si. Música Ha pasado un año desde entonces Y mi asunto aún sin resolver Montes de dinero me han sacado Coimas, cervezas a granel Oiga, no se puede imaginar Lo que el pueblo ha de soportar Tanto drama, tanta y divuelta O con papeles no piensan nutrir Muro de papel, papel sellado 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 No me vuelvas a engañar Señorita burocracia En tu guerra ya no caigo más Ya no más, ya no más, ya no más Ya no más, ya no más, ya no más Ya no más, 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 ya no más Ya no más, ya no más, ya no más Ya no más Gracias por ver el video.